Bien, luego tenemos El alelo D1 determina un dedo índice más corto que el anular Es dominante en los hombres O sea, D1 D1 sería en hombres Dedo índice más corto Que el dedo anular en varones Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es lo binante Que este también Es el dedo índice más corto que el dedo anular Entonces el D2, D2 va a ser recesivo ¿No? Recesivo En varones Si es recesivo sería más largo ¿No? Dedo índice más largo Que el dedo anular Bien El alelo D2 determina un dedo índice igual o más largo que el anular Es recesivo en los hombres, dominante en mujeres Entonces si es dominante en mujeres El D2, D2 es dedo índice más largo Más largo Más largo Es dominante en mujeres Es dominante en mujeres Pero recesivo en hombres También el dedo índice más largo Entonces en mujeres El D1 D1 sería recesivo Sería el dedo índice más corto Que el anular Bien Hasta ahí están los datos del problema ¿Cuál será los Ah ya ¿Cuál será el genotipo esperado de los padres del paciente Si tiene el dedo índice más corto que el dedo anular? O sea que este paciente Tiene el dedo índice más corto que el anular O sea tiene D1 D1 ¿No? Y su hermano Y su hermano tiene el dedo índice más largo que el dedo anular O sea que el hermano tiene D2 D2 Y luego te dice que consideres la heterocigotis para el mejor genotipo Al hacer el genotipo esperado de los padres ¿Si? Bien Según esto ¿Qué salgaría yo para los padres? Estos son los que importan ahora Saco por un momento esto Bien Aquí el papá ahora mismo oye en algo Esta X Viene de la mamá Y la otra X También viene de la mamá El papá Ha dado la idea nada más ¿Si o no? La culpa tiene la mamá En el portador de la vida Bien Entonces el papá Es sano Ahora respecto a los dedos Él ha recibido D2 de su mamá Y D2 de su papá Entonces tiene D2 Y este también tiene D2 ¿No? La mamá y el papá tienen D2 Pero este ha recibido D1 de su mamá Y D1 de su papá Por eso te dice Considera la mejor opción D2 de su papá Bien Cuando te dice ¿Cuál sería el genotípulo de los padres? Pues sería este D2 de su papá XA 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 D1 D2 Ese es mamá XA Y D1 D2 Y luego ustedes decían Que no se podía Que me muero Que ya no puedo dar Me dio la chiripo Peolca Le pimeche De acuerdo A los resultados de A ¿Qué otros hijos e hijas Y con qué probabilidades tendría la pareja? Pues así se cruce Aquí Saca su cúnet El primero sería XA D1 XA D2 XA D1 XA D2 De este, ¿no? Ahora de este otro XA D1 XA XA D2 Luego Y D1 Y D2 Esta parte de acá Serían de los varones Y esto de las mujeres ¿Por qué me estoy separando claramente? Porque Al hacer el conteo Tengo que Tengo que considerar Estas condiciones ¿No? Además que cuando se hace el hígado al sexo Se habla Aparte de varones Y aparte de mujeres Entonces aquí tendré resultados Uno de ocho Mujeres Como cigota El XA Con los dedos Anular más largo que el índice ¿No? Aquí dice Dedo Índice más corto que anular Bueno, es lo mismo ¿No? Anular más corto Más largo que el índice Y aquí sería Y aquí sería Varón Por ejemplo Varón Sano Sano para X Frágil De uno De uno Dedo y dice Más corto Que el anular Así de fácil Así que estaba facilito Ya chicos ¿Qué necesita no? ¿Qué necesita no?